Un crimen violento A mí no me mataron por ser bonita Un forense empeñado en descubrir la verdad La labor del médico forense consiste en hacer hablar al cadáver Una red de corrupción Ah, la verdad es algo tan relativo, tan sobrevalorado Autopsia Nuevo estreno en el Teatro Esquené A partir del 21 de octubre de viernes a domingo a las 8 de la noche Nuevo Teatro Esquené Acompáñenos a desentrañar el misterio Acompáñenos a desentrañar el teatro